Ya estamos en nuestro bloque Fronteras de la Comunicación, aquí en Mañana en directo y nos acompaña el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada. ¿Cómo estás Eduardo? Hola, buen día. Bienvenido. Para hablar de periodismo y del negocio periodístico propiamente tal, porque hay cambios en los modelos de negocios que se están desarrollando a nivel mundial que son bien relevantes y bien interesantes. Últimamente conocíamos el caso de Independent, por ejemplo, que ya dejó su versión impresa para pasarse derechamente al mundo digital y ahora el diario The Times también nos trae otra noticia similar, ¿no? Sí, The Times de Londres, que es un diario que ha sido bastante pionero en el uso de paywall, de cobro. Ya. Optó por una medida que ha sido considerada como bien agresiva, de solamente actualizar tres veces al día su página web. La idea de ellos no es que ellos digan, no nos interesa la actualización, sino que dicen, mira, nosotros queremos complementar el flujo gratuito de información. Hay muchísima información que está entrándote gratis a ti, a tu página web, a tu móvil. Nosotros queremos trabajar con nuestros periodistas, entre comillas, periodistas más preparados, de calidad, productos más porádicos. Esto no es nuevo. Hace tres años más o menos, The Economist cambió su estrategia. The Economist tenía una página web muy agresiva y decidió cambiar el foco de su página web, lo hablamos en su momento acá, a su revista en papel. Y ellos dijeron, nosotros nos vamos a concentrar, son como 60, 70 periodistas, en hacer una buena revista semanal. Y esa revista semanal la vamos a hacer en papel y en digital, pero en digital para estos aparatos móviles, para las pantallas factiles de estos aparatos. Lo increíble es que The Economist en menos de un año logró vender más revistas, vendiéndolas, más revistas digitales que las que vendían papel. Increíble. Entonces, esa especialización, en fondo esa segmentación, le resultó. El tema es que ahora Tainz hace ese mismo camino. Entonces, yo acá veo como dos caminos. Está el camino de los que yo siento que tiran la toalla como de Independent, que la verdad que cierran la edición de papel en una escapada hacia adelante, tratando de cerrar costos y hacer cada vez más barato. Y están los diarios que dicen, mira, nosotros todavía podemos cobrar, sacar de, es decir, un poco en la línea lo que se ha cobrado siempre, que son plata chica, como lo que te cuesta un diario, pero con un producto que sea distinto al flujo. Yo creo que lo que tenemos que entender, los periodistas a veces, nos enamoramos con este flujo permanente, porque somos adictos. Entonces, como que necesitamos tener todo el tiempo cosas nuevas. El problema es que el online es como, hoy día lo comentaba con José Cervera, un periodista español, que estábamos discutiendo este tema, y él decía, mira, es como el gran agujero negro. Por más dinero que pongas tú en la última hora, siempre termina siendo igual a toda la competencia. Porque los medios se van mirando uno a otro. Entonces, tú ves, por ejemplo, imagínate, CNN en este momento aparece una noticia en la página web de otro medio, de la competencia, y tú ves la noticia y dices, a ver, ¿cómo puedo adaptar esa noticia para tenerla rápidamente yo? Y en cuatro o cinco minutos, con un poco de movimiento, viéndote en Google, etc., puedes por lo menos poner algo parecido. Y después lo vas reporteando y lo vas mejorando en el camino. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que todos son iguales. Es una manera de diferenciarse, claro. Y eso es lo que busca The Times, me imagino. The Times quiere como echarse un poco para atrás y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en esa discusión, sino lo que voy a estar haciendo es comentando eso. Es decir, como... Claro, no voy a estar en la pelea de la noticia de último minuto. No voy a estar en la última minuto, que es muy caro, en el fondo. Porque ahora, además, ya no es solamente periodista. Lo más interesante que ha pasado en los últimos años es que se han desarrollado algoritmos que lo que hacen es que te pescan una noticia, entonces los periodistas la titulan de dos maneras, y se juega con un algoritmo en que lanzan la noticia a la web para ver cuál manera de titular funciona mejor. Se llama como A-B. Entonces, con esos sistemas muy sofisticados, en el fondo, entre comillas, el pueblo, la gente, decide cuál es el mejor titular. Y ese titular se consolida. El problema que tiene eso es que son sistemas, algoritmos que todos los medios están pagando, comprando, entonces al final hace todavía más parecido. Hay un estudio muy bonito que hizo hace unos años Pablo Bucos, un argentino, pero que lleva muchos años viviendo en un académico que vive en Estados Unidos, que tiene una cosa que se llama News Gap, un libro reciente, pero él escribió antes un libro muy bonito que analizaba las páginas web comparadas de diario. Y él mostraba, usando el ejemplo argentino, Clarín, con Nación, cómo con cinco minutos de diferencia los diarios se volvían a equiparar. Entonces, los periodistas decían, yo golpeé porque yo estuve dos minutos adelante, pero si tú lo miras desde el punto de vista de la gente, nadie golpeó. No, nadie. Sí, porque el valor del golpe periodístico, digamos, ahí se diluye un poco en internet. Sí, porque la gente no está todo el día conectada como nosotros, nosotros estamos mucho más conectados. Entonces, está el concepto del clickbait, que le llaman clickbait, es esta idea como una especie de anzuelo para cazar clics, o caza clics, en fondo. Es la estrategia de estos algoritmos que lo que tratan es meter cambio a las noticias para que sea mucho más eficiente para cazar clics. Forzado por un modelo de negocio que todavía no está consolidado. Un modelo de negocio que tiene el problema es que es un modelo de negocio que se dice ya, todo esto va a funcionar con una gran masa, una audiencia muy grande, y nosotros nos vamos a financiar con publicidad. Pero la publicidad paga muy poquito por cada uno de esos clics. Y además va en bajada. Entonces, el problema es que yo creo que ya es bastante así. Yo creo que no hay ningún ejemplo contrario. En este momento, un ejemplo concreto, el diario The Guardian está perdiendo más de un millón de dólares por semana. Entonces, el modelo ese, y el diario más exitoso en esta idea de hacer periodismo para las masas a través de internet, edición en Estados Unidos, pero el problema es que eso, con calidad, es muy caro. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo se van jugando modelos. Está la idea del clickbait. Incluso sitios como AdWorthy y Bastet, que son como los líderes en esto del clickbait y en el tema de juntar audiencia, han empezado a separar operaciones y tienen un grupo de periodistas dedicados a hacer contenidos propios y otro grupo de periodistas y algoritmos trabajando en esto de como encontrar lo mejor de la web y reempaquetarlo con una venta mejor. Yo siento que lo interesante de esto es que estamos como todos los días viendo cosas nuevas. Sí, en un escenario de cambio constante en la industria. Y se va sumando a esta conversación que tenemos aquí mismo en CNN. Por supuesto, por ejemplo. Eduardo, gracias por haber venido hoy día. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.